El tercer presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, sancionó la ley que prohíbe el nepotismo o la contratación de familiares por parte de los diputados en la Asamblea Legislativa de ese país centroamericano. Veamos el momento en el cual Solís realiza la firma de esa ley en su despacho. Acabo de sancionar la ley contra el nepotismo, un importante proyecto presentado por el diputado Gerardo Vargas del partido Frente Amplio, que convertimos en ley, tras su publicación, un tema esencial que da mayor transparencia a la gestión pública. Controla y elimina de manera específica el nombramiento de familiares en la Asamblea Legislativa. Esto pareciera ser la culminación de un arco proceso que este gobierno ha acompañado de darle mayor claridad a la forma como desde lo ético se gestiona la cosa pública. Felicidades, Costa Rica. Recordemos que esta ley fue aprobada por los diputados a inicios de este año durante el periodo de sesiones extraordinarias, tiempo en el cual el Poder Ejecutivo sugiere los temas en la agenda de los diputados. La iniciativa formó parte de iniciativas citadas en el informe de la Comisión que estudió la importación de cemento chino y sus relaciones con miembros de los supremos poderes costarricenses, también conocido como cementazos. Se espera que esta ley entre en vigor para los diputados de la próxima Asamblea Legislativa que inician funciones el 1 de mayo.